hola patitos como están hoy les traigo unos vídeos para el canal esta vez tocará darle los premios a los ganadores del sorteo de las 300k de gemas al quien adivinaba cuántas veces quemaban mis trampas en acción ese sorteo fue como en siete días ya se cumplió los siete días ahora tocará darle los premios a los seguidores primero que todo voy a abandonar mi gremio y me voy al 6 y ve si ven es el gremio donde la tienda en la entrega a la los premios a los jugadores qué raro está todo vacío ok tenemos aquí a un ganador este es maqui a ver es mikey x1 si prácticamente es el mismo que me envió si se ve que es el mismo que me envió capture le voy a enseñar él me pidió lo siguiente 66 aceleradores de 24 horas y un acelerador de 15 horas era 300k de gemas pero como hubieron 3 ganadores ya fueron 100k de gemas pero como hubieron 3 ganadores ya fueron 100k para cada uno entonces vamos a dejarle los premios listo si es el mismo regalo de gemas aceleradores 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 ok sería 66 ok con 66 llega a 99k de gemas se las enviamos y un acelerador de 15 horas con este completa 100k listo listo entregado faltaría dos más que más adelante se me van a conectar se unirá a c y b y yo le entregaré en los premios uno menos bueno acaba de llegar otro ganador más mister campana este jugador fue otro ganador más pues ya le voy a mostrar él está pidiendo lo siguiente quiere aceleradores de 24 horas este de perfil 663 millones de poder tenemos el pedido es lo mismo que pidió Mikey ok entonces vamos a darle el premio vamos a ver mister campana tiene un buen sec de guerra ok 66 acelerar sería 66 un visto sería 99 ahí enviar y un acelerador de 15 horas listo 100k de gemas mister campana 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 solo me faltaría un ganador más y él me está pidiendo esposa de acero no sé si creerle pero parece que este vio los 380 vídeos pero estaba muy fácil mirar la lista de reproducción pero bueno cada uno tomó su estrategia para ganar entonces vamos a estar esperando al siguiente ganador porque son tres y bueno nos vemos para más adelante bueno el otro ganador acaba de conectarse viene siendo el Kunlao19 Brian hola Piyuwa ya quiero que me envíen las 100k de gemas en esposa de acero por favor ok es el reino 1183 es un reino restringido 73 millones de poder a ver de verificar 72 millones si es el mismo ya 5k de gemas en esposa de acero entonces vamos a enviar esto le damos aquí regalo sería en único bajamos para acá esposa de acero ¿cuánto sería? creo que 6600 a ver un poquito más ok así sería enviamos y pum me quedé pobre 31k de gemas listo listo se unió otro más ok entonces ya están las 300k de gemas que fue del sorteo hubieron 3 ganadores cada uno se llevó 100k de gemas espero que le sirvan uno pidieron aceleradores él pidió esposa de acero para completar sus T4 entonces sin más que decir nos vemos para la próxima más 6 8 Gracias por ver el video.